Dice, por eso Dios los entregó a los deseos de sus corazones hasta una impureza tal, que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Amén. Esto es lo que dice el apóstol. ¿San Pablo lo que le está diciendo? Adoraron a criaturas en vez. Y cuando tú estás parte de Dios, ¿qué es lo que dice San Pablo que da la carne? Impureza, desavenencia, tanto cosa hay, es lo que da la carne. Porque la carne es un animal que anda desaforado casi siempre. Y mientras más tú oyes el noticiero, tú te das cuenta que, gente, miren esa muchacha en Orlando que acaba de matar a la niñita. Yo estoy seguro que ella no la quería matar, no la quería desaparecer. Yo estoy seguro que ella para andar de party, quiso ponerle cloroformo como Cren o algo para hacerla dormir un rato y mató a la chiquita. Pero ¿por qué? Porque ¿qué estaba por encima de ser madre? La fiesta. ¿Cuál es el ídolo de ella? La fiesta. Estoy seguro que eso fue un segundo que no lo pensó, pero eso le va a costar, o si no le costó ya, la vida a la hija, a ella y a la familia. Todo porque dejó que la carne tomara control de qué? Del espíritu. No decir, no, yo soy madre y no tengo que ocuparme de mi hija. Se acabó la época del party. Canta gente, como les he contado, que por un parqueo coge la pistola y mata. Y mata a otro. Y esa persona no es un monstruo. Lo que pasa es que la carne tiene control del espíritu. Dice en el versículo 26, por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras, contra las naturales. Igualmente los hombres abandonaron el uso natural de las mujeres y se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de sus extravíos. De esto no lo tengo ni que hablar. Hablar sobre esto sería abundar en lo que estamos viendo todos los días en la televisión y que ha llegado a puntos verdaderamente irracionales. Yo digo que todo el mundo, los gays, los que no son gays, los que les gustan, todos somos hijos de Dios. Y Dios nos va a jugar por la misericordia. Pero de ahí a querer pasar lo que no es normal, como cosa normal, ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está. Porque la iglesia dice bien claro que la homosexualidad no es pecado, la tendencia no es pecado. Lo dice el catecismo de la iglesia. Ahora, el problema es que hay una agenda que quiere hacer pasar lo que no es. Como si fuera. Y ahí es donde nosotros no podemos... Ustedes nos han fijado que la misma gente de Hollywood, que dicen que casarse es un papelucho, son los que abogan porque se casan los homosexuales. Entonces si casarse es un papelucho, ¿para qué se van a casarlos? Si la mitad de los artistas de Hollywood no se casan, tienen hijos y nietos sin casarse. Ah, pero esos quieren que los homosexuales sí se casen. Tú no te das cuenta que es una agenda. Una agenda que ve en contra de algo específico. ¿Que va algo de qué? De la institución del matrimonio. Que es la base de la sociedad. Punto. Porque ¿cuántas veces le han dicho a los homosexuales que haya, que se llame unión civil? Y que tengan todos los derechos que tiene todo el mundo. Ok, yo no tengo ningún problema con eso. La iglesia dice, yo no tengo ningún problema con eso. Ah, no, no. Ellos no quieren unión civil. Ellos quieren la palabra matrimonio. Ahí tú te ves que es una agenda política. Es una agenda política muy bien. Muy bien montada. Como dice el Vertica, muy bien montada. Para atacar el centro de la familia, de la sociedad y de la iglesia. Que es el matrimonio. No quiero nada más que mencionar ese nombre. Me dan escalofrío. Pero lo tengo que decir. Oprah Winfrey. Déjame decirlo bajito. Porque decir el nombre alto, nada más que me dan ganas de empezar a... Llevo a la mujer que dice que es un hombre que está en estado. Por favor. Eso no es un hombre. Eso es una mujer disfrazada de hombre. Eso es una mujer disfrazada de hombre. Ah, el primer hombre en estado. Por favor, pero hasta dónde nos quieren llevar. Y los cristianos. Bien, gracias. Seguimos ahí en la bobería. A nosotros no nos importa. La ven. La ven. La ven. Yo no, porque yo en varias caras de la televisión que cuando la veo pego un brinco y la cambio. Y igual que ese pobre señor que no me ha hecho nada de Mad Money. ¿Te han visto ese programa? Yo digo, pero ¿quién puede ver ese programa? Un viejo que sale dando gritos con las manos remangadas en la televisión que se llama Mad Money. Digo, pero ¿cómo alguien puede ver ese programa? Y nos ponen así lo es en la televisión. Tú sabes. Pero bueno. Pero ese pobre hombre me cae mal porque conmigo no tengo dinero y yo no tengo nada que hacer con el dinero. Pero lo que dice Carlos, seguimos viendo eso. Y esta misma infeliz Cristina, que tiene menos cerebro que un comején. Sí, lo dijo, lo dijo una vez con mucha razón, lo dijo. Yo pongo nada más que cosas raras porque cuando pongo cosas educativas nadie ve el programa. Ahí tienes la solución. A nosotros nos gusta la basura. Por eso nos tienen que dar basura. Y nosotros los no cristianos. Estoy hablando a los cristianos. Y ni voy a hablar de huertemercado. Seguimos con esto aquí.